Yo me siento feliz en la escuela porque hago cosas divertidas y muy bonitas. Mamá de Paola Escoacia está actualmente en primero de secundaria. Paola llegó desde primero de kinder y bueno pues a lo largo de todos estos años yo he visto en Pau un desarrollo hermoso. Es una niña que ama, que se integra y en este ejemplo de vida que yo he visto ahorita en María Paola, pues bueno ahora empezando otro nuevo proceso con Ana Victoria, que es mi pequeñita de tres años, está ingresando a kinder. Me siento muy tranquila, muy segura de todas las mañanas venir y entregar a mis niñas con personal altamente calificado, humano, que se preocupa. De manera individual es increíble, yo no sé cómo lo hacen porque sé que el personal es de confianza, es enfocado, es especialista y conocedor en lo que hacen.